Antes de comenzar muchísimas felicidades a Carlos Alvarenga porque su tema fue el que más likes recibió para ser subido a este canal. Muchísimas felicidades y ahora si continuamos con el video. En este video te enseñaré a cómo transformar el ki en un golpe de viento. Lo que debes de hacer es acceder al control de la energía eléctrica y el viento. Para combinar estos dos elementos primero que nada junta tus manos como si fueras hacer una sideball. Dura así unos 10 minutos ya que sientas la energía ahora deberás manipular el viento. Para poder arrojar un golpe de viento para esto deberás convertirte en el mismo viento. Para esto solo tienes que relajar todo tu cuerpo. Tienes que visualizarte como si fueras el viento. Intenta sentir que eres el viento. Después empuja tu mano para disparar el golpe de viento. Pero antes de impactarlo mueve tu mano lentamente mientras el viento se acumula en tus manos. La clave de esto es el tiempo. La gente no logra disparar energía o viento de sus manos porque para lograrlo tendría que pasar horas para que esta energía se acumulara en sus manos. Por eso tienes que sentir y tratar de visualizar y más que nada sentir como si tu atrayeras el viento. Como si absorbieras el viento. Esto hará que acumules mucho ki rápidamente en tus manos. Debes de relajarte todo tu cuerpo para que puedas atraer toda esa energía a tus manos. Ya que si estas estresado esto hará un bloqueo. Después de eso intenta disparar el ki en una pared. Recuerden que si no pueden disparar energía es porque sus manos están bloqueadas. Porque no están relajados.